Yo creo que si un presidente de la República robado debe morir en la cárcel. Tú, Vizcarra Hipócrita, a mí no me puedes decir que miento. Porque tú me has llamado a mí para pedirme a mí que te pongo con Alan García. El mequetrefe salvador de Solar, que es más inútil, que ya tendría que haber renunciado por el escándalo que hay en el Perú, porque las bambas no le dan ni la hora. Después de encontrarse ausente por dos semanas, alejado de la pantalla chica, el conductor Philly Butters regresó con su programa Combatos por Willas Televisión y arremetió sin pelos en la lengua contra varios personajes políticos. Con respecto a las declaraciones que se encuentra brindando a la Fiscalía peruana el ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, el polémico Butters señaló que los involucrados en el caso Odebrecht deben de morir en la cárcel, sin importar la edad que tengan, haciendo referencia al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Que a Toledo lo coimearon y que le financiaron la campaña, ya se sabía. Que le han dado dinero a Lourdes Flores Nano en su campaña, ya se sabía. Que a la señora Villara le han dado dinero siendo funcionaria pública, ya se sabía, en cantidad, modo, especie. Que a mí no me da pena a la gente de 80 años que esté en la cárcel. De la misma manera, dijo que gracias a la intercesión del expresidente Alan García, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, el mandatario Martín Vizcarra es hoy jefe de Estado. Tú, Vizcarra hipócrita, a mí no me puedes decir que miento, porque tú me has llamado a mí para pedirme a mí que te ponga con Alan García. Y te has arrodillado a Alan García para pedirle que te ayude a traicionar a PPK. Y tengo tres testigos, que me lo nieguen en mi cara el cobarde de Martín Vizcarra. Pues tú, Martín Vizcarra, me has pedido el teléfono a Alan García. Tengo tu llamada, tengo tu teléfono, tengo tu WhatsApp, tengo tres testigos. Vizcarra también va de mitad preso, acuérdense lo que les digo, y a veces si no a ver quién me ayude. A su vez, el periodista confirmó que el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, fue testigo cuando el presidente Martín Vizcarra buscó apoyo del fallecido Alan García para llegar al sillón presidencial. Y Daniel Salaverri es testigo, porque eso ha sido Daniel en mi casa. Y no me voy a dejar de decir, y Daniel Salaverri también es un traidor. Ok. Saber lo que yo sé, tengo hasta conocimiento, ilustración de alguien como mi amigo, Carlos Morán, al cual responsabilizo si cualquier cosa me pasase a mí, a mis hijas, a mi mamá, si un rayo me parte. Carlos Morán, el honor es tu divisa, y tú también has estado en mi casa, y sabes que yo no miento. Asimismo, el exsecretario de Líder Aprista, Luis Nava, no se salvó de los comentarios debates. El señor Nava, ¿no es cierto?, se recibió dinero. ¿Ustedes creen que le va a ser leal a Alan García, inclusive después de la muerte, y va a decir, esta plata es mía? Porque si eso pasa, se va a morir a la cárcel, Nava. Por otro lado, Bater se arremetió contra el actual presidente de Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien se encuentra en pleno diálogo con los comuneros del distrito de Chalhuahuacho. El mequetrefe de Salvador del Solar, que es más inútil, que ya tendría que haber renunciado por el escándalo que hay en el Perú, porque las bambas no le dan ni la hora. A raíz de los comentarios del conductor televisivo, el congresista de Fuerza Popular, Joaquín Dipas, y el congresista de la bancada Concertación Parlamentaria, Salvador Heresi, opinaron al respecto. Bueno, mire, a mí no me gusta entrar en los calificativos, los calificativos son una forma de violencia, tenemos que buscar arraigar la violencia contra los lealos, sobre todo en las relaciones físicas, de la vida política. Finalmente, Philly Batter se enfatizó que se debe de cumplir con la ley, y que en el caso se encuentre inocente al exmandatario Ala García, el periodista Gustavo Borritti debería ir a la cárcel por difamador.